Hola, con la fiesta del otro día está todo lleno de manchas, pero ¿cómo puede ser eso? Yo estoy metiendo los pijos de mierda. Qué barbaridad, estoy todo hecho una mierda. This man, everywhere jazz, everywhere booths, everywhere life, everywhere joy, everywhere nowadays. You can like the life you're living, you can live the life you like. You can even marry Harry, but mess around with Ike, and that's good, isn't it grand, isn't it great, isn't it swell, isn't it swell. En nuestro cabaret pueden pasar cosas mágicas. A veces solo hay que creer en los milagros e historias que hacen que los sueños se hagan realidad. Como la historia de una chica limpiadora que siempre ha soñado con ser una actriz. En nuestro cabaret todo es posible. ¡Sueña conmigo! You can like the life you're living, you can live the life you like. You can even marry Harry, but mess around with Ike, and that's good, isn't it grand, isn't it fun, 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 but nothing stays in 20 years or so. It's gonna change you now, it's gonna change you now, but all it's happened nowadays. Bienvenidos a nuestro bar cabaret expresando. Hoy tenemos el placer de presentarles a diferentes personajes que por unos motivos u otros han terminado aquí. Si están ahí sembrados, no sé por qué quieren conocer todas las historias. Así que pónganse cómodos que empezamos. Y os presento a Toulouse Valjean. Derrotado, anulado por la lujuria, los excesos del alcohol, pidiendo una mida miserable, Toulouse pasa el resto de sus días en este viejo y sucio cabaret. Ciego de delirante ilusión, borracho de amor y de culpa, encontró su figura en la basura. Subió rápido y cayó más rápido aún. Tras crebrar el circo que le vio nacer, caminaba perdido entre gente sin rostro y sábanas frías. Encontró el amor, el amor de su vida, pero ciego de celos acabó con él. Envuelto en polémica, llegó a ser la diva de una nación en plena decadencia. Su voz llenaba los principales teatros. Consumido por el personaje, entre bambalinas, maquillaje y luces de color, se desdibuja la inocencia de un alma que, por ser libre, su corazón perdió. Su voz llenaba los principales teatros. Very strange, enchanted boy Is a wonder very far Very far Oh, the answer seems And yet it's not And sounds about Very wise Once he And then one day A magic day He passed my life Why we spoke of many things Fools and kings Did he serve to be? The greatest thing You'll ever learn It's just to love And belong Every time Every time Never Every time Every time Every time You'll ever learn Y esta es Placuido. Esta viuda negra de 26 años comenzó su trayectoria siendo camarera de Camaret Expresando, donde conocía a su marido, el cual murió en un desafortunado accidente doméstico. Después de compadecerse de sí misma durante un tiempo, decidió convertirse en cabaretera de Esteban para contarle su historia al mundo y así evitar que... bueno, que os lo cuente ella con sus canciones. Y esta es Placuido. Y esta es Placuido. Y esta es Placuido. 20 años Ago You wouldn't be Wondering from Door to door Why don't you do Right Like some other men Do Get over here Get me some money too Get over here Get me some money too Why don't you do Right Like some other man Do You Love Love You Love You Love 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 Música And my tears dry You don't without my guide You went back to what you've known So far I remember From all that we went through And when I drank a troubled tribe My answer is that I grew up to blind We only say goodbye with words I dare a hundred times You go back to her And I go back to I go back to I love you much It's not enough You love love And I love love Life is like a pie And all my tiny penny rolling up the world's inside We only say goodbye with words I dare a hundred times You go back to her And I go back to We only say goodbye with words I dare a hundred times You go back to her I dare a hundred times I dare a hundred times La, 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 la. La, 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 la. We only say goodbye with words, I doubt it a hundred times You go back to her and I go back to her We only say goodbye with words, I doubt it a hundred times You go back to her and I go back to her ¿Qué es un conocido ahogado de Malibu? Se gana la vida defendiendo a pobres micachones estúpidos Que se meten en líos de los que nadie más les puede sacar Pero ahora mismo tiene un objetivo mucho más inmediato Una becaria que reclutó en una charla de universitarios en Stanford Y que le vuelve loco Ya lo entendéis, ¿verdad? Está aquí por si con un poco de romanticismo y unas dos canciones Pues la conquista Es que la vida es genial si te lo montas bien ¿Vale algún buen brebaje? Ve y hechizalos Dale menús con nombres en francés Y tus clientes vuelven a hablar ¿A ver algún coche o truco? ¿Algo en qué creer? ¿Quién va a anotar la trampa y el cartón? Un buen atrezo nunca falla Aunque tal vez no es la talla Ve y hechizalos con alguna canción Dale es algún buen bocado Algo que morder Dale es un sol que sea no va más Pueden volverse locos Ya verás Dale salud Viejo buzlego Que no tenga fin ¿Quién va a anotar la trampa y el cartón? Un buen atrezo nunca falla Aunque tal vez no des la talla Ve y hechizalos No les dejes pensar Dale es algún cuento chino Que no me cae Desde que el mundo tuvo creador Siempre triunfó cualquier embaucador Hazles jugar con tus cartas No les des opción Muestra un trabajo y diges una flor Tienes la gracia de un ladrillo Pero mentir es tan sencillo Dale es mucho más Una historia de amor Dale es algo viejo truco Hazles creer que todo puede ser Van además de lo que quieran Dale es algún viejo filtro Trata con una bruja de verdad Mientras los tengas bien cerrados Nadie saldrá de tus pecados Ve y hechizalos Ve y hechizalos Ve y hechizalos Solo puedes ganar Solo puedes ganar O son Con todos ustedes El Rey Elvis Presley Bueno Lo último que recuerdo fue que me he hecho unas estrecitas allí en Memphis por Red Gretland Vaya pinta más rara lleváis Madre mía ¿Dónde está mi pequeña Luisa Mari? Me la veo ¿Usted? ¿Puedo decirme en qué fecha estamos hoy? ¿18 de junio del 70? No Del 2017 ¿Del 2017? Madre mía Sí que he dormido Jajaja 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 Tienes una cara un poco de funeral, ¿no? ¿Vas a reanimar esto un poquito? Venga Suspicio no va a ir Jajaja 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 We've got in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see What you're doing to me When you don't believe a world I'm safe We can go on together In suspicious mind And we can feel a dream In suspicious mind So if I'm afraid I know Don't wait to say hello Who will I still see Who will I still see Suspicio in your eyes Here we go again Oh, asking where I'm going to see To see this deep side cry We can go on together With suspicious mind And we can beat our dreams With suspicious mind Oh, let your love survive Oh, let your love survive Oh, smile and tears From your eyes You know, I'll never lie to you Oh, smile and tears Yeah, yeah We go in a trap I can't walk out Because I love you too much Because I love you too much, baby Why can't you see What you're doing to me When you don't believe a world I'm safe Don't you know I'm walking in a trap I can't walk out I can't walk out Because I love you too much, baby I can't walk out Because I love you too much, baby Walk in a trap I can't walk out I can't walk out Because I love you too much, baby That one That one I can't walk out Because I love you too much, baby Walk in a trap I can't walk out I can't walk out Because I love you too much, baby Walk in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby Walk in a trap I can't walk out I can't walk out Because I love you too much, baby Because you know I'm walking in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby Because you know I'm walking in a trap I can't walk out I can't walk out Because I love you too much, baby Don't you know I'm walking in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby Walk in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby I can't walk out Because I love you too much, baby Y con todos ustedes, las cinco asesinas de la cárcel de Cook, interpretando su tango de la cárcel. La cárcel de la cárcel. Y con todos ustedes, las cinco asesinas de la cárcel. Hay personas que tienen pequeños hábitos que te ponen enferma. Como a Bernie, por ejemplo. A Bernie le gustaba mascar chicle. Mascar no. Hacer globitos. ¡Puff! Así que llegó una vez a casa, realmente irritada. Y está ahí Bernie, tirado en el sofá. Bebiendo cerveza. Y mascando chicle. Mascándonos. Haciendo globitos. ¡Puff! Así que le digo, me explotas un globito más. ¡Ja! Y lo hizo. Así que descolgué el rifle de la pared. Y disparé dos tiros de aviso. ¡Ja, ja, ja! Directamente a la cabeza. ¡Ja, ja, ja! 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 Yo le tenía la comida preparada y tomábamos un tránsito. ¡Ay! Era como vivir en el cielo en una habitación de dos palmos y medio. Hasta que un día lo descubrí. Soltero me dijo. ¡Soltero y una mierda! Tenía seis mujeres. ¡Seis! Era uno de esos mormones, ¿sabéis? Así que esa misma noche, cuando llegué a casa, me tenía preparada la cena como siempre. Y descubrí una cosa muy interesante. Hay hombres que no toleran el arsénico. ¡Ja, ja, ja! ¡Fort, seis! ¡Ya! ¡Ja, ja! 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 Yo estaba en la cocina, ¡Seis! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! En mis paisamines. Y entra mi marido, un hijo, ¡Sí, se va! Echó una fiera. ¡Te has estado tirando el lechero! Me dice. Estaba como loco y no paraba de gritar. ¡Te has estado tirando el lechero! Y entonces se lanzó sobre mi cuchillo. ¡Sí, sí! Se lanzó sobre mi cuchillo diez veces. ¡No! 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 La semana Verónica y yo teníamos un espectáculo y mi marido Charlie viajaba siempre con nosotros. En el último número del espectáculo realizábamos veinte acrobacias seguidas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, saltos con los brazos y piernas abiertos en cruz. Botenetas hacia adelante y hacia atrás. Y una noche estábamos los tres en la habitación del otro. Me viendo y riendo. Se acabó el hielo y fui a buscar un poco. Cuando vuelvo, abro la puerta y ahí están Verónica y Charlie haciendo el número diecisiete. ¡Sí! El de las piernas abiertas. Me quedé en tan estado de shock que debí perder el conocimiento. No recuerdo absolutamente nada. Y no fue hasta más tarde. Cuando me estaba quitando la sangre de las manos. Que me di cuenta que estaban muertos. Sí. Muertos en pleno número diecisiete. Se lo ha buscado, se lo ha buscado. Para estos cerdos no hay perdón. Soy inocente, y es un perdedor. Que se me acuse sin tornizón. Se lo ha buscado, se lo ha buscado, se lo ha buscado. Para esos cerdos no hay perdón. Soy inocente, no es mal tratada. Sin detención. Se aprovechaba el gran estafa, su dulce amor. Se lo ha buscado, se lo ha buscado. Es un caidor. Se lo ha buscado. Es un caidor. Estaba completamente obsesionado buscándose a sí mismo Así que una noche fue a buscarse Y por el camino se encontró a María, a Susana, a Talía y a Pedro Podría decirse que rompimos por diferencias artísticas Él se encontraba muy vivo y yo me lo encontré muy muerto Se lo ha buscado, se lo ha buscado, se lo ha buscado Han cometido, han cometido, han cometido Nos han usado, han usado, han usado Y dan esta pa' su dulce amor Se lo ha buscado, se lo ha buscado Han cometido un gran error De haber sufrido su vil engaño Habierais hecho igual que yo Me explotas un globito malo Solo cero y una mierda Diez veces De diecisiete las piernas Diferencias artísticas Hubierais hecho igual que yo ¡O transparencia es 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 igual que laidad Allí está igual que yo ¡O crimen aquí también que yo ¡O reboot y el sueño! ¡O consoles están en su tracer! ¡O Primeroudi su rituto y la sextaritta! Soñando siempre estás y ahora sé por qué Ya te ves en el altar siendo mi mujer Vas buscando un dueño para ti Nena, ya estoy aquí ¿Quién es fuerte? Ya lo sé, mi mujer será Una esposa como tú, de algo servirá Va a crecer el árbol familiar Pronto hay que empezar Muchos hijos hay que hacer Increíbles Grandes van a ser Imposibles El mejor aspecto heredarán ¿Qué lo dudará? Nuestra casa cuidará Inaudito es Me agradecerás Inverosímiles Que de esta tierna escena gojarás Imagínate esto, una cabaña rústica Mi última pieza de capa basándose en el fuego Mi mujer tita, masajeándome los pies Mientras los pequeños juegan en el suelo con los perros Tendremos seis o siete ¿Perros? No, Bella, muchachos fuertes como yo Un futuro, ideas vas a compartir Repareja un ejemplar Puedes presumir ¿Quién es el destino frente a ti? Todos los días Lo bueno en la vida Comienza y termina en mí No puedes negarte Nos casaremos Tendremos Te lo aseguro Entonces, Bella, que será un sí o un... ¡Sí! Yo... No te merezco ¡Dios! 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 Mira Aguilera es una idealista Que tiene el seno de una familia desestructurada y humilde Y no tiene ningún recuerdo en feliz de aquella época Su padre era un hombre rude y machista Un alcohólico que con cada golpe la convertía en la persona fuerte e independiente que soy Con tan solo 14 años Se armó de valor y se llevó a su madre muy lejos de aquella vida que jamás habría deseado a nadie Lejos de ser una chica inocente y arrastrando con ella este duro pasado Bella creía en la bondad de las personas Y de los hombres Incluso el día que su padre las encontró Y terminó de quitarle a la única persona que tenía No perdió su fe Solo en el mundo Y con una pena en el corazón que no podía compartir con nadie Salió adelante Y conocía de quien De quien se ha enamorado y en quien ha confiado toda su vida Y toda su esperanza ¡Gracias! 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 Él puede reivindicar su alma y florear Deep en mi corazón es una treinta pregunta Pero aún estoy seguro que la respuesta va a llegar De alguna manera, en el día de hoy La sabiduría se puede ver Y lo que puedo pensar, lo que puedo hablar Lo que puedo hablar, lo que puedo hablar Lo que puedo hablar, lo que puedo creer It's let my dream come true Right now Let it come true now Oh yeah Ven acércate, ven ablázame Vuelve a sonreír, a recordar París Hacerme angustia, déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido, dónde esperas Quedas en silencio amigo, quiero estar contigo Voy regalarte mi cariño, darte un beso y de tus ojos Disfrutando con tus sueños hasta siempre Adiós mi corazón, adiós mi corazón Ven, te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar A juego en el que Dios Ven a tu que cesar Ven, hazlo conmí Vuelve siempre en mí Dime dónde has ido, dónde esperas En silencio amigo, quiero estar contigo Y regalarte mi cariño, darte un beso y de tus ojos Disfrutando con tus sueños hasta siempre Adiós mi corazón, ven, te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar A juego en el que Dios Ven a tu que cesar Ven, hazlo conmí Vuelve siempre a mí Dime dónde has ido, dónde esperas En silencio amigo, quiero estar contigo Y regalarte mi cariño, darte un beso y de tus ojos Yo lo atendí, sube tus ojos Disfrutando con los míos hasta siempre Adiós mi corazón No hay un lugar que me ha olvidado El tiempo que pasé Andando por tus calles junto a ti Ven, quiero saber ¿Por qué, por qué, porque te fuiste sin mí? ¿Por qué te fuiste sin mí? Quiero estar contigo y regalarte mi cariño, ahora tienes el de tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre, adiós mi corazón. No hay nada que me haga olvidar, el tiempo que ha pasado ya no volverá, no hay nada más, adiós mi corazón. Gracias. ¿Por ahí? ¿Qué algo malo hay en mí? Tal vez hablan sin saber, peores cosas puedo hacer. Flirtear sin tono y sol, provocar por diversión. Que me abracen al bailar, hasta hacerles paguear, darles largas por placer. Pero no me vais a ver, sola en casa, otra vez, esperando al chico bien. Duchas frías y a dormir, quedarse sin salir, de esto tiene que dormir. Pero no me va a mentir, sé llorar y sé sentir, es lo que él no sabe ver. Por él lloro sin querer, por él lloro sin querer, lo peor que puedo hacer. Gracias. 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 Gracias.